Fijate cuánta contaminación Que tu orto un virus no nos mató Si sea cerca el apocalipsis Yo tengo en mi mochila salvación Se premia el consumo de animales Y se prohíben algunos vegetales Si sea cerca el apocalipsis Yo tengo en mi mochila salvación Yo tengo hongos en mi mochila 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 Cuando lo entendí dije baby igual lo quiero ver Parano y apocalipsis siempre en la TV Yo no lo veo baby no lo creo Me lo mando entero Yo no lo veo en mi mochila Yo tengo hongos en mi mochila Yo tengo hongos en mi mochila Yo tengo hongos en mi mochila Con ella escucho la música, chill out Te voy a hablar de mi mochila Se premia el consumo de animales Y se prohíben algunos vegetales Si se acerca el apocalipsis Yo tengo en mi mochila salvación Yo tengo hongos en mi mochila Es que es una religión Es una religión Es la religión que no sé O sea, la religión que parece que hay sustancia Parece que hay naturaleza Gravelot Es la nada lo que reina Es la nada lo que reina Gracias por ver el video Gracias por ver el video.